Hola amigos, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy les estaré hablando de esta bella planta llamada alocasia. Les voy a mostrar cómo la estoy reproduciendo y algunos cuidados. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en la página de Facebook, igual me encuentras como Jardín de Claus. Bueno pues amigos, comencemos. Mira, mi alocasia. Esta la tengo en interior. Ahorita la saqué para que yo le pueda poner un poquito más de agua. Te muestro cómo la mantengo con pura agüita. Esta planta fue un comotito que reproduje y la metí en agua y ahí nacieron sus hojas. Pero te voy a mostrar la diferencia. Esta planta la tengo en sombra. Se seca bien rápido. Yo le pongo agua cada tercer día y cuando vengo a ver ya está así como estaba ahorita. Sus hojas están grandecitas. Tiene brillo así como esta que acaba de salir. Tiene un poco de brillo. Esta ya está más viejita. Es más grandecita. Y hasta más opaca. Pero te voy a mostrar la que tengo sembrada en el jardín. Esta está. Esta la tengo acá en el jardín. En el sol. Le gusta mucho el sol. Y mira esta enorme hoja. Como está lloviendo. A ella le gusta mucho la humedad. Y están enormes. Y aquí está saliendo una hoja nueva. Mira. Ya viene bien grande y está nueva todavía. Está bien pequeñita. Rollándose todavía. Mira estas enormes hojas. Esta ya está más viejita. Por eso está amarillito de acá. Y ella se reproduce muy fácil por bulbo. O por rizomas. No sé. Son rizomas. Porque no le... No... Los bolitos en sí no las hay. Le corte un pedazo de su tallo. Y reproduce por agua. Y así la puedo mantener también adentro de la casa. Esta aquí le salió otra. De este lado. Ahí le salió una más. Y aquí está la más grande. Y está gigantesca. Cuando ya es temporada que ya no llueve. Aquí estarla regando. Pues un día sí, un día no. Para que se mantenga húmeda la tierra. Y ella no muera. Porque sí desaparece. Pero otra vez en temporada de lluvia vuelve a renacer. Y ella regresa. Así la mantengo aquí en el patio. Le corto hojas viejas. Para que vuelvan a salir nuevas. Y la que tengo en Maguan. Pues no. Porque solo se mantiene con tres. Muere una. Y vuelve a salir otra. Pero sí te estoy enseñando. Que sí la puedes mantener también en agua. Es una planta que también puede vivir en agua. Pero con unas hojas más pequeñas. Otra de las cosas también que he notado. Que hay que tener un poco de cuidado. Al manipularla. Porque es un poquito este. Como que da alergia. Que da una picazón. Pero. Pues hay que tener guantes. O manejar. O saber que ya te va a dar picazón. Y estar consciente de eso. Para que cuando la vuelvas a manejar. Tengas un poquito más de cuidado. Como ven amigos. Es un video corto. Solo para mostrarle. Como la. Como tengo yo mis dos plantas. Las puedo mantener. Una en interior. Y otra aquí. En el patio. Y así ya la. Le pongo esta. Su agüita. Y la vuelvo a meter. Adentro de casa. Bueno pues amigos. Eso es todo. Me despido. Y nos vemos pronto. En un próximo video. Bye bye.